Cuando todo parece perdido, es tiempo de recuperar la alegría y la esperanza. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Bienvenido sea el Adviento. 3 de Diciembre, es el primer Domingo de Adviento. Iniciamos la preparación para la Navidad. También este día recordamos con alegría a San Francisco Javier. El Evangelio desde San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes lo digo para todos. Poco a poco se va acostumbrado a vivir en el abandono. Su casa llena de animales de todo tipo, las hierbas creciendo por todas partes, el desorden de los muebles, los restos de comida por todos lados, el abandono a flor de piel. Pero ya se ha acostumbrado y se le hace imposible romper la rutina. La falta de aseo, su porte descuidado y un olor punzante hacen desagradable su presencia. Pero lo más triste, él no se da cuenta. El félic tidoedor que despide es para todos evidente, pero él es incapaz de percibir. ¿Por qué se ha dejado en el abandono si era un hombre tan brillante? Quizás pase como la situación que denuncia Isaías. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como un trapo asqueroso. Quizás pase lo mismo con la dura realidad actual. Nos acostumbramos a la injusticia, a la corrupción, a la mentira. Todos estamos sumergidos y vivimos indiferentes y amodorrados. Es el primer domingo de Adviento y San Marcos quisiera despertándonos, gritándonos, ¡Alerta! No podemos continuar conmigo unidos. Ya viene el Señor. Nos lanza a prepararnos y estar atentos a la venida del Hijo del Hombre. En esta primera etapa hay un doble juego que nos impulsa a prepararnos tanto para el último día, el día del juicio final, como para la venida de Jesús, Mesías que viene a salvarnos. Tanto en la encarnación como en la parucía, el Dios que nos ama y esperamos es un Dios sorprendente. Sorprendente porque no es ocasional ni episodico, sino es el Dios con nosotros que quiere estar en medio de nosotros, en el centro de nuestra existencia. Sorprendente porque puede llegar en cualquier momento, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. Sorprendente porque para acogerlo hay que vivir el hoy en plenitud. Sorprendente porque nos invita a discernir los signos de los tiempos, a andar por caminos de justicia. Sorprendente porque no viene ante todo a exigir, sino a dar, pues por Él hemos sido enriquecidos en todo. Y para quien ya se ha resignado a vivir en la injusticia y en la pasividad, se presenta el Adviento como un tiempo de esperanza, de un dinamismo interior muy profundo que se desarrolla entre la expectación y la vigilancia, entre la búsqueda y el movimiento. Un llamado a superar la apatía, el estancamiento, la pasividad o la indiferencia. El pequeño ejemplo que nos ofrece el Evangelio de este día es la última parte de las enseñanzas que ofrece Jesús a sus discípulos. Y esta última palabra de Jesús es una invitación a la esperanza y a una paciencia activa, pues con su venida al mundo, muerte y resurrección han llegado a los últimos tiempos. El desconocimiento del cuándo futuro no puede hacer disminuir la importancia del presente. En resumidas cuentas, lo que se necesita es despertar a los hombres, pues cada momento, cada instante puede ser tiempo de Dios y no solamente tiempo mundano. Es precisamente la espera del momento final la que otorga este carácter divino humano a la historia concreta de cada hombre. Así, la tarea del creyente es avivar la esperanza a la luz del futuro definitivo. cristianos, despierten, ha llegado el Adviento. No se puede estar atentos al tiempo de Dios en la inconsciencia. No se puede ser fiel a un Dios sorprendente estando dormidos. Hay que estar alerta. No podemos delegar a nadie este encargo de vigilar y trabajar. Hay que estar siempre con el corazón abierto para recibirlo. somnoliento, adormilado, el cristiano no se da cuenta de nada. Llega la tormenta, destruye su casa y patrimonio, causa enormes daños y él solo acierta a decir ¿por qué no me avisaron a tiempo? ¿por qué estamos desprevenidos? La violencia, la inseguridad, los robos y secuestros nos angustian y mortifican. No estamos preparados para enfrentarlos. Por todos lados nos invaden a nosotros que vivíamos tan seguros que descuidamos la educación para conseguir unos pesos más. La ambición de los bienes terrenos ha agotado nuestro interés y nuestro tiempo. Ha vulnerado nuestra casa y nuestras personas y ahora nos sentimos indefensos. ¿Cómo hacer para prepararnos? Este tiempo de Adviento es o debería ser una fuerte llamada que nos despierta y nos pone alertas para prepararnos a la venida del Señor. No en la angustia del día final sino en la espera enamorada de quien sabe llega la persona amada. Para descubrir a este Jesús que ya llega es preciso tener el oído fino, los ojos limpios y abiertos, el corazón expectante y comprometerse en el presente con lucidez, con perspectiva de plenitud y del futuro y la mirada fíjeme. ¿A qué me compromete personalmente? ¿Qué consecuencias he tenido en mi vida espiritual, familiar, pastoral, comunitaria por no estar vigilante y atento? ¿Cómo estoy cuidando, velando por mi salud espiritual? ¿Cuáles son mis descuidos? ¿Qué puedo hacer para estar atento a recibir a Jesús que ya llega? Contemplemos con ansia y deseo a este Jesús Mesías que se avecina. Avivemos el anhelo de que ya está presente en medio de nosotros. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que con tu llamado a despertarnos recuerdas la urgencia de responder a tu amor. Concédenos que en este adviento llenos de esperanza hagamos presente tu reino, que se manifieste con mayor claridad que tú te haces Dios con nosotros, da sentido a nuestras vidas y las llenas de amor. Amén. El Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.